y te arranco, ¿cómo estás, May? Ale, feliz de saludarte esta tarde y, bueno, muy agradecida con toda la gente que nos sintoniza en estos momentos a prestar atención, por supuesto, a las condiciones meteorológicas, ahora mismo con todo el placer, bueno, les tengo los detalles y, por supuesto, iniciamos con nuestra imagen de satélite, bueno, definitivamente haciendo de las suyas el frente frío número 41 de la temporada, que, bueno, por lo pronto lo tenemos como estacionario en gran parte del territorio nacional, este principalmente cubriendo los estados del norte, parte del noreste y oriente del país, donde estamos esperando precipitaciones, por eso se han estado presentando las lluvias aquí en la parte de la Ciudad de México y, bueno, al parecer ya el día de mañana se descarta esta posibilidad, al menos en gran parte del centro del país, el día de hoy y, bueno, pues esta tarde noche no se descarta que siga lloviendo, sobre todo en los sectores del sureste, parte de la península de Yucatán, abarcando principalmente Veracruz, parte del estado, Puebla, Oaxaca, Chiapas y toda la península en general, estamos esperando condiciones de lluvias, tormentas eléctricas potencial, ojo, de granizadas en estos sectores, donde se va a estar presentando el potencial de precipitación, el resto del país, bueno, pues nos vamos con cielos muy despejados y en contraste, la recomendación, por supuesto, es el bloqueador solar a la mano, las temperaturas por la tarde son un poquito mejor, pero sin embargo todavía esta masa de aire polar que sigue impulsando al frente frío número 41 de la temporada sigue cubriendo gran parte del territorio nacional, sobre todo en los estados del noroeste las temperaturas bajo el punto de congelación en Sonora, Durango, Coahuila, parte de la Sultana del Norte, las temperaturas mínimas muy gélidas, sobre todo en las mañanas y en las noches, las tardes un poquito más templadas, un poquito mejor, así es que dosis por supuesto de pilo de la paciencia tenemos rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora, cubriendo principalmente los estados del norte, noreste parte del sureste del territorio nacional donde para nada se descartan los torbellinos, las solvaneras, inclusive tornados en estos sectores hoy aquí en la Ciudad de México, bueno pues a pesar de la masa de aire polar que impulsa este frente frío, no bajó el termómetro, máxima oscilando en los 25, 26 grados centígrados condición de cielo mayormente despejado algunos chubascos por ahí se han estado reportando y se puedan estar reportando lo que resta de esta tarde de martes, mínimas temperaturas oscilando en los 12, 10 grados centígrados próximos tres días, ya se descarta la lluvia, si los muy despejados y las máximas con calorcito, Ale llegando a 25, 26 grados al final, ¡qué tal! Gracias.